Hola a todos, soy Puffme y estamos en la parte 13 de los simsters de nueva familia, entonces seguimos con esta familia, los recién nacidos y todo eso, no me pregunten por qué será así, Raichi, si lo sé, mejor dicho, con esta piel, porque este fin de semana estuve poniendo una piel personalizada, pero la he vuelto a quitar, entonces ya es adulta, vale, la ha hecho crecer ahora mismo, estaremos a una pena sim de nuestra familia en una crisis de la madurez proveniente de nueva familia. Antes estaba intentando que se le quitara esa piel, vale, entonces está, a pesar de su envejecimiento, está ya mejor, o sea, está muy guapa, mejor que otros, entonces en este episodio vamos a dedicarnos a mudarnos, vamos a mudarnos a una casa que tanto ansie, eh, eh, a lo tu, mejor a lo tu, majo, eh, vamos a ver si trasladar, a una casa que tanto he, tanto tiempo le he echado, y esta casa ya tiene harto, entonces vamos todos, 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 Isabella, Emilia, que también le he cambiado, vamos a vender los muebles, entonces nos van a dar, 83.000, mira, pues ya hay que hacer trucos, lo siento, mucho peor, créanme, la casa está genial, es esta, vale, 265, tenemos 8.000, 4.000, sí, 4.000, sí, 4.000, eh, a ver, eh, perdónenme por esto, pero, y ahora como, va a valer la pena, modelo de, 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 perfecto, entonces ahora si, se viene de nuestra clara, eh, nos vamos a ir ya de esta casa al final, todos van a tener unos cuartos muy buenos, muy bonitos, todos, todos, no seguro, todos y cada uno de ellos, entonces ahora si, vender muebles, entonces ahora con los muebles vendidos, si me senté a la casa, aquí está, eh, lo primero, eh, se llama modernidad infantil, sí, porque es moderna, y creo, hay partes modernas, partes más clásicas y todo eso, pero quise darle un toque de niños, por eso, se llama modernidad infantil, eh, correcto, entonces, vámonos, eh, se explica, la casa está situada en una, me encanta, o sea, está muy en la zona en la que está, está junto al río, y, y, muy cerca del centro, no como aquí, que estamos en la otra punta del pueblo, a ver, nosotros estamos aquí, pues tenemos que ir por aquí, por aquí, por aquí, y estamos ahí medio, no, nada, entonces, si nos venimos por acá, donde está nuestra nueva casa, que es aquí, venimos por aquí, llegamos al centro, y tenemos aquí, el, bueno, el, el, el río, en la casa la iba a subir, eh, antes, de este, que se alineara este vídeo, si no está subida ya, la iba a subir al intercambio, pero tenía unos problemas, entonces, no se subía, entonces, por eso no va a subir, pero seguramente la vaya a subir a media file, entonces, entonces, es una casa muy grande, es enorme, pero, y el solar no es muy grande, había una casa aquí, que la mudé para allá, esa casa, de ese hombre, Breckenridge, le quité su casa, se no me hubiera sitio, entonces, pues a ver, eh, voy a ver, que tarda tanto en cargarse hoy, es la lluvia, creo, bueno, a ver, estamos a, aquí, me está moviendo, me está dando mucho a función del tiempo, ya para, uh, que estoy ya venido, eh, nieve, nieve, la pasis, no, nieve tampoco, vamos a quitarla, eh, para aventuras en la isla voy a dejar el verano como, eh, voy a dejar el verano como, estación principal, que no voy a ver otra más, entonces, bueno, entramos y es, terreno un poco raro, la verdad, nunca había jugado con los terrenos y todo eso, está en otoño, por eso ahora mismo, pues, es decir, esto está a media, a media, a media aún, bueno, subimos estas escaleras, todo eso, y llegamos aquí, aquí arriba, eh, arriba tenemos, al entrar, como, eh, cuando llegan los niños del colegio, dejan aquí sus cosas y todo eso, y cuando llegan los papis de trabajar y todo eso, dejan aquí sus cosas, eh, entonces, también tenemos aquí, como una cómoda, lo he personalizado todo mucho, entonces, bueno, tenemos aquí como una zona para cuando estén los niños aquí en la planta de abajo, tengan sus juguetes y todo eso, espérenlo en un YouTube, vale, tienen que resolver unos asuntos, entonces, esta es una zona, como ya he dicho, pues, para cuando estén los niños aquí abajo, no tengan que estar, estén con sus juguetes y estén entretenidos todos, entonces, venimos al salón, tal vez, es una sala que jugué mucho con ella, porque, no sé, primero que suelo y todo eso, quería manejarle algo alegre, a la vez, algo antiguo, al final, miren como se quedó, algo alegre, y algo infantil, sí, mucha decoración, mucha decoración, y mucho contenido de estorpe, bueno, entonces, venimos de aquí, tenemos un pasillo también, con un cuadro enorme aquí, y aquí tenemos un dormitorio que me encanta, me encanta, no me digan que no le ha gustado ser deportista, como yo, ¿no? Estar aquí, haciendo ejercicio, y viendo el río, bueno, esa es la habitación de Hitor, es decir, cama de matrimonio, porque ya sabes, tente, es su, para que descubra pociones, creo que tú eres, no, alguien tenía lógica, es Hitor, Hitor, pues Hitor se encargará de las pociones, y todo esto que vienen con menú, a familia, durante, va a ser Emilia, porque Emilia va a ser la que va a estar, más con nosotros, entonces, ¿qué quiere ser, no? Entonces, sí, tenemos aquí, sus cosas, y todo eso, porque ya sabréis que, cuando eso se, pronto, se irán ellos todos de casa, entonces, nos quedaremos con ella, entonces, pero eso tampoco, me tengo que quedar aquí, para jugar a futuros, personajes, y todo eso, tenemos este baño, que me encantó también, el estilo, y todo eso que tiene, su, si es algo diferente, a lo que yo suelo hacer, entonces, venimos por aquí, otra vez, y aquí llegamos al, salón, al salón, al comedor, algo más, clásico, no sé por qué, pero así se quedó, está bien, en la cocina, me gustó mucho también, quise poner, un estilo azulado, entonces, esto me gusta muchísimo, porque está muy bonito, no sirve para nada, pero está muy bonito, tenemos aquí como, mesa de comedor, de cocina, y todo eso, muchos adornos, de estos de cocina, que son una tontería también, esta nivela, de hormiglia, el horno de, montevista, y todo eso, y las paredes, y todo eso, me gusta mucho, esta es la zona, de la lavandería, vale, que, tío, aquí me sobra un espacio, pequeñito, entonces, se quedaría algo, muy extraño, por aquí, entonces, al final, le dejé esto, si, se quedó bien, me decidí a poner, en la base de un follón, pero bueno, subimos aquí arriba, entonces, llegamos, y tenemos un taca, un taca y medio, entonces, si, lo tenemos aquí, tenemos aquí, dos sillones, de menudo, lo hace mire también, quise utilizar, quería utilizarlos, para el salón, pero no me gustaba, eso, como me iba a quedar, el salón, y todo eso, entonces, aquí quería poner, unos sillones, entonces, pues, creo que le quedaron bien, aquí tenemos algo, para que alguien pinte, no sé, como pintara, pero alguien pintara, aquí tenemos, un, un, un tontería, y aquí tenemos, un despacho, también, estas son las últimas, esta es la última sala que hice, conjunto al jardín, por eso son las más, desgastadas, esas desgastadas, las que menos interés puse, este, y este también, este es el dormitorio de Isabela, que muy, lo veo demasiado solo, todo muy pegado a las paredes, al revés que este, este está, bueno, también está bueno, este me gusta mucho, pero este es más pequeño, y tiene más cosas útiles, como estos son juguetes, todo, este tiene su parque, y todo eso, y para lavar, y todas esas cosas, este es el de Bob, pero que es Bob, ¿no? Bob, Bob, entonces luego tenemos este baño, que, no sé, me gustó, está encima de la store, y eso también de la store, y muchas cosas de la store, entonces, escogí un color, y, y parece que lo hice todo, como una de esa azul, al parecer, entonces, luego tenemos, este dormitorio, que me gustaba bastante, pero hice algunos cambios, que la verdad, a lo mejor no me gustaban, quizás, no puse tantas, esas tronterías solo, este es el dormitorio de Emilia, quizás, pues, un dormitorio, y ahora, iba a poner las separadas, pero dije, ah, yo quiero poner una literatura, entonces, pues ahí es donde se ha tocado, y ahora puede que venga, el dormitorio más, no sé, como relajante, o algo de la casa, bueno, es el dormitorio de los, de Raichi Marko, muy, diferente de todo, si yo, más o menos viejo, pero que me gustó, ponerlo aquí, que le quedó bastante bonito, todo muy combinado, tiene casi toda la misma madera, y me gustó, el ambiente que se quedó, en esta habitación, entonces, luego tenemos aquí, porque cuando, no me di cuenta, no tenía jardín, ni parque, ni nada, los niños, entonces, por eso, aquí quise ponerle esas cositas, entonces, vamos a bajar para abajo, otra vez, y aquí, entonces, aquí este fue el intento, del medio parque, me gustó poner, esto, si, me gustó un poquito, poner, esta casita aquí, pero al final lo hice, igual que eso, y, porque tuve que, hacer un poquito más pequeño esto, pero, es un, un ambicín aquí, que bueno, por cierto, no tiene nada, bueno, no pasa nada, aquí tenemos nuestros pollitos, de la vida, interna, exacto, entonces, hoy vamos a dedicarnos, a hacerle un cambio de estilo, al matrimonio, que ya está muy antipado, vamos a venirnos para acá, cámbiate de aspecto, y no escuches a tu hija, aunque la verdad, deberías de irte para acá, mejor, a ver, que haces, estás llevando a voz, pues, pon a voz, y luego ya vienes, a ver, vienes aquí, cambias de aspecto, y cambias el estilo, debe decir, y tú, ahora te lo cambiamos, tranquilo, entonces, me gustaría que le hiciera añadir a estos, porque nos hace falta, ya pronto, porque es lo que nos hace, nos falta, ¿no? y siempre te he encontrado, subir sin blanca, ¿eh? eh, deja ya el bebé, y tú, ¿qué haces? Aitorcito, Aitor, a ver, Aitor, baja para abajo, entonces, ¿vas a cambiar el pañal, suceso a tu hermana? ah, deudores, entonces, estamos en esta, en la casa, aleluya, ya estamos en la casa, ya, otro aire diferente, vea la casa, porque siempre era la misma casa, y no me gustaba, nada, me gustaba por algo, la que se pone desde el principio, entonces, pero, no sé, como ven, he tenido, aunque se notan más las saludas, pero, a lo mejor, si te fijas, de lejos, no parece que, que sea adulta ya, la verdad, que ha sido una madre, que se ha cuidado mucho la mujer, entonces, vamos a ponerle un peinado personalizado, no, no me pregunten por qué, a lo mejor, sé por qué es, sí, ya sé por qué es, eh, este está bien, pero a lo mejor, no le queda de medio, y este, es un peinado que viene con la sims, de store, que viene con una diadema, pero me lo he encontrado en una página, que, que te lo dan sin la diadema, que entonces se queda mucho mejor, vale, de la store, y este es igual, es una invitación, pero, sin la coleta, ahí tenemos este peinado, que no me gustaría, casi más bien, tal vez le he dejado uno de estos, este no, este no le queda de medio a ella, no sé cuál ponerle, este no, este me lo estoy borrando, creo que le voy a dejar este, este está bien, y le voy a ponerle un maquillaje más bonito, a ver, un maquillaje de este, y algún, perfecta, y ahora voy a ponerle un maquillaje, o algo diferente, o algo diferente, si, creo que te queda bien este peinado, a lo mejor me da por cambiártelo, pero, porque he encontrado más en la página, en la guía son de la vista, en el bot de Lifesimmer, me gustan mucho los finales, pero poner atrás un sim, entonces este es uno que está utilizando, su nuevo, en el let's play, entonces, por eso me ha gustado, ponérselo, no sé por qué, esta es también de esta expansión, ah, y he puesto un mod, que es para los ojos, que no sé si me acuerdo, lo pongo en la descripción, es un mod, que hace los ojos más realistas, realistas, ¿vale? porque como podéis ver, los ojos normales son, de un color solo, o qué es eso, pero aquí te lo pone más la lista, pero no son como, algunos que son, como, vamos, se cambian todos los de todo el pueblo, se cambian, ¿vale? entonces se ponen estos, que no solo los tuyos los lleven, cambian los que vienen por defecto del juego, entonces, no vi sin, esta vestida, esta no vi sin, eh, demasiado, 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 demasiado complicado, cogerla ahí a un vestido, un momento, vale, eh, está siendo muy complicado, escogerla un vestido a ella, de serio, al final le pongo una camisita o algo, solamente, o a lo mejor le pongo esto, pero le voy a cambiar de pila, entonces, entonces, eh, a ver, el geométrico, el peinado se lo voy a cambiar, le voy a poner el que llevaba, creo que le va a quedar bastante mejor, bastante mejor, le va a quedar el nuevo, el otro peinado, mejor cuando lo hayas modificado, y todo eso, pues luego, ¿vale? porque esto está siendo muy tratado, entonces, finalmente me batí como, con su estilo, con el estilo Raichi, solo que le cambié el peinado, le puse una de las dos, le dejé los mismos pantalones, la misma, los mismos zapatos, le cambié la camisita, otra de mi nueva familia, entonces, sí, otra de mi nueva familia, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a disfrutar de esta casaza que tenemos ahora, entonces, ¿qué vista no hay? ¿qué mal, qué mal todo? vamos a ver lo que te he cambiado de una vez, eh, XM22, perfecto, a ver, vale, ya están aquí, van a crecer estos niños, ya, al fin, vamos ya, me ves, la, me odio cuando pasa esto, no sé que, quiere ser que va con pirámides ahora, a ver, es alguno de los dos, ese grupo no se va, ¡Oh! Es lo primero. Si ha sido ¡Oh! ¡Oh! Y saberá como será. No lo sé, pero estos dos ya van a ser los últimos niños de Raichi y Marco. Vale. Van a ser los últimos niños ya. Ya los próximos serán Emilia llegando para la información de mi. Para mi información. Vamos. Si ya me ve. ¡Oh! Ha servido Rubia. Isabela es una autística. Anda mira si hemos tratado. Eh. Poner. Caballete ahí. A ver tú. Vamos a ponerte pelo. Niño. No. Que no tienes pelo. Tienes que tener mucho pelo. Tus padres tienen pelo. ¿Y vosotros por qué me vas a decir? No. ¿Quién ha dicho a nosotros que no? Ah, está. Él tiene sus ojitos bonitos. Ehm. Es el mismo. Y no sé por qué ya se ha activado el cuco porque vamos a ver qué crees con las cameras. De una vez también. Me quedan cinco días aún pero... Perfecto. Ehm. Emilia no importa en verlo. La verdad. Ehm. Ehm. Testing. Cheats. Ehm. Aable. True. Vamos a ver. Emilia. Activar. Edad. Activar. Cambio de line. Una cosa que quiero ver. Ehm. Testing. Cheats. Aable. Ehm. Dos. Vale. Es el cumpleaños de Shaskun. Al fin. Me ha cumplido años de esta niña. Porque ya quedaba un poco para que... salga la aventura en la isla. Y necesitamos un favorito. Abrazos. Un abrazo para Shaskun. Y... Ehh. 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 Impresensible. No. Especcionista. Ella va a ser mejor... Ella... He hecho un cambio a los personajes de la aventura en la isla. Ella va a ser la de... Los resorts. Entonces ella tiene que ser una... Enrolada. No. Artística. No. No. Artística. No. Podrías ser enrollada. Si te busco yo. Enrollada. Ups, ¿qué cejas tienes? A ver, vente para arriba y se cambia el aspecto, y Emilia, te acabo de cambiar el atuendo y todo. Nos crece ya niña, rata de biblioteca, bueno, no pasa nada de su niño, ay, qué feo, y ese es guapa, ese es guapa, ah, que está ahí, mi hermano, bueno pues vete para el daño, con respecto, este niño, por favor. Se me va a ver muy guapa y ella es, que es ella, algo inexplicable, oh, qué bonito, es que los adolescentes tienen la cara fea, eso es que, no doy miedo de convencerme la cara que tienen los adolescentes. Eh, espero, eh, bueno, espero un momentito. Vale, ya estoy de vuelta, entonces, le he cambiado el look a las dos hermanas, ella y Shazfunt, ella va ahí siempre con sus trenzas, incluso en la próxima serie también, a mi peinado viene con trenzas, también llevará ese peinado. Eh, le he puesto un toque más, no sé, diferente a ella. Y luego tenemos a, eh, mira, me vais a decir que no os gusta su traje y todo eso, pero es la niña especial de la serie. Eh, la, ese peinado viene como en una familia, tenía que utilizarlo, entonces, bueno, pasa un poquito de tiempo, porque yo he grabado esto, la otra, lo otro lo grabé ayer. Vale, entonces, debes de venir aquí y comer solo más calzón de desayuno, a ver, tú, eh, vamos a organizarnos un poquito, vas a poner a Isabel en el parque, perfecto, y haces lo que quieras. Eh, tú, mujer, usa el baño, hace favor, usa el baño, eh, tú y tú, te acabamos de hacer pipí, eh, no sé si es el baño, usa mejor este. La casa donde antes estaba llena y llena de baños, y esta, aquí la tenemos dos. Eh, tú, tú deberías de hacer algo también, a ver, tú tienes que usar el baño corriendo, tú tienes que ducharte corriendo también, pero espérate un poquito todavía, ¿vale? Que se, que haga pipí tu hermano, por lo menos, que tiene más prisa, y luego ya, ahora te, te duchas, cuando puedas, eh, las, y los gemelos están aquí, este hombre, a ver, eh, tú no estás haciendo nada, vale. Entonces, eh, vamos a, a ver, voy a mover esto para acá mejor, porque aquí va a estar entrando gente y saliendo gente, entonces, mejor mover esto, voy a ponerlo en esta habitación misma. Ahí, entonces, a ver, tú, a un betón, vas a enseñar, vamos a eliminar a Bob. A Bob, perfecto. A ver, si Isabela, tú podrías aprender a hablar, ya en esta habitación ya te haría aprender a hablar. Ahí, está, perfecta. Eh, eh, duchas un... A ver, vente para acá. Y tú, Aitor, ya te puedes duchar. Eh, dúchate. A ver, Emilia, tú estás comiendo... Como he dicho, los que eres un grado. Tú comas nada, tío. Eh, tu mujer. No tenemos nada por aquí, ni una cafetera o algo. Hmm, creo que no. No tenemos cafetera. Bueno, pues, no pasa más. No pasa nada. Eh, lo que deberías de hacer es... Lucharte, por lo menos. Hazte un baño y luego, si quieres, ya duermes. Eh, vale. Eh, tú... Pues, tu hijo está por aquí. Eh... Eh, así, así, así... No. Te voy a hacerte un cambio de atuendo a ti, Marco, porque tú eres el que nunca tiene un cambio de atuendo. No, no vacíes. Luego vacías, luego vacías. Ah, enseñas, enseñas. ¿Enseñas? Eh, acá, por favor. Perfecto. Eh, y... Entonces, vosotras, tú... ¿A dónde vas? No asustes a tu madre. Nadie te dijo que asustabas a nadie. Eh... ¿Tú te bañaste? Yo te bañaste. Te dije que te bañaras. A ver, pues, bañate ahora. No, 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 ya estás ahí. Bañate. Ah, está. Hmm... Date un baño y luego... Duermes en tu cama y tú debías de... usar ese baño y luego limpias esto. Eh... Y luego duermes. Sueño. Oh. Eh, y tú... A ver... ¿A ti qué te pasa? ¿Por qué no te puedes bañar ahí? A ver... Algo pasa aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Esto se va. Pero por qué no te puedes bañar. A ver, ¿cuál es esto? Vamos a ver, ¿cuál es esto? No es que está todo simétrico. Vamos a ver, ¿cuál es lo que se va a poner en la ducha? No. Ahí está. Eh... Aquí... Y esto va a... Aquí... Perfecto. Y ahora... Duchita... Esta de mi nueva familia... Está perfecta. Ya le combinaré. Ahora sí te voy a escuchar. Espero que sí. Ahora sí, dúchate, venga. No, no, no te vayas para allá. Dúchate. Venga, te quiero ver. Ahora sí. Eh... Entonces... Tú... Me ven a buscar tu padre. Terminas de enseñar eso y... Y luego me des una cuna. Isabel está aquí tan feliz. Así ya termina de hablar. Pero te va a coger tu madre. Vamos, ¿dónde estás? Aquí. Aquí está Raichi. Ah, madre, ya has aprendido a hablar. Perfecto. Eh... Vamos a enseñar a arruinar a Isabela. Y luego puedes servir a la cuna. Y luego limpias y acceso. Tú... Ahí todas estás viendo lo que eres. Eh... Entonces... Me denle a hacer lo que eres. Que por dónde vas. ¿Duermes? No, 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 no. Haces los deberes primero, hombre. Haces los deberes. Luego duermes, sí. Esto sí. Eh... Tú... Venga. Venga. No. ¿Quién sabe la hora de la cuna? ¿Tú quieres comprarme ese atercejo? No. No voy a comprar. Divorcearse de Marco, ¿no? Sí. ¿Y tú quieres aprender algo así? Ya te van a enseñar. Te van a enseñar. Eh... Venga, a ver, tú vete a mí, supongo yo. Eh, ¿duermes? ¿Y tú ahora podrías...? ¿Cómo quieres tener otro hijo? Oh, pero ya has tenido muchos hijos. ¿Qué hemos dado? Bueno, no sé lo que ha pasado. Eh, a ver si pones a Vila en la cuna. Y luego duermes. Estoy todo que yo estaba haciendo tu madre. Bueno, no sé. ¿Has hecho los deberes? Siempre. Pues duerme. No, duerme ya. Venga. Entonces, cuando despierten todos, yo vuelvo. Adiós. Vale, el papi de la casa ha despertado entonces ahora. A ver. ¿Dónde dónde estás? Eh, usa el baño. ¿Qué te pasa? Bueno, eh, a ver. Usa este baño entonces. Y luego, si ves. Bueno, pues tomas risotto de boletos. Vale. Eh, estos están todavía por aquí. Ir andando. Durmiendo. Bueno. Este niño va a despertar próximamente. Eh, vamos a necesitar que... Tratar a alguien que nos limpie. Llamar a servicios. Y luego comer risotto de boletos. Eh, comer sobras risotto de boletos. Vamos. Vamos al... Servicio de limpieza. Perfecto. Limpiar tu cosa será un placer para mí. Vale, vale. Y... Esta casa está ya hecho un asco. No limpias todo el solar. Tenemos un coche en el que vamos a enseñar a conducir a alguien. Supongo. Eh... A ver, Aitor. A ver, Aitor. A ver, comer restos de risotto. Esto te va a dar dos mil. Y esto... 150. Pues, prefiero dos mil. Eh... Tenemos eso cocinado por Marco. 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 Bonumero de nada. Aitor. Eh... Y tu luego limpias eso. Esto se lo voy a limpiar. Vale. Eh... Ya no tienes nada que hacer. Ahí... Eh... Vamos con Marco. Y tenemos que ocuparnos también de pagar las facturas. Y todo eso. Ah, no tenemos. No vamos a aceptar de nuevo los regalos de la lista. Porque a estos sims les encanta... Tal vez lo voy a hacer ella. No, 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 no. ¿Cómo puede ser esto? Eh, aceptar regalo de la lista. Eh... Vamos sobre este calzo. A ver, venga. Vamos. ¿Dónde andas? Al fin. Vamos. ¿Cómo que le has robado una golosina al bebé? ¿Le has robado una golosina a tu hermano? ¿Cómo puede ser tan malo? Tan malo. Y trae en un biberón. ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué pasa? A ver, quizás tú. Venga. Si estás en tu día malo. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Es un poco de escaleras, ¿verdad? Muchas escaleras para bajar. Vale. Eh, bueno. Maripide. Creo que te podría venir un pequeño... Ah, bueno. Esto es lo que suele venir. Hace cero minutos. Oh. Aceptar. Cuatrocientos. Vale. Cuatrocientos. Eh... Vale. Regalada de sorpresa. Toda la amistad, ¿no? Regalada de sorpresa. Eh... Gracias. Perfecto. 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 ¿Cuánto... Hola, Maripide. Has decidido un regalo. ¿Cuánto crees que tardas en subir la serie de aventura en la isla? Pues... Uh, cafetera. Lo que buscábamos hoy. ¿Qué sería? Sí. Eh... Eh... Ya tenemos que enviar otro. Pues te respondo esa pregunta. Eh... Supongo... Que el juego me llegará el día del lanzamiento. Entonces... Eh... O como me pasó con movida de facultad, me llegó un día antes. Entonces, si me llega el día del lanzamiento, pues mucho mejor. O... O... Si me llega el día antes, pero no. Mejor... A lo mejor puede estar incluso para ese día. O para... El siguiente, que sería el 27. Y si me llega para el 27, no lo sé. Cuánto... Subirá o algo de eso. Pero... Esperaré... Ser muy puntual, para cuando salga. También quiero decirnos, pues... Si no lo sabíais... Esta serie va a continuar. Porque... Si va a continuar. Eh... Son generaciones. A ver, tú... Y... Tenía que... Hay que continuarla, porque me gusta mucho grabar esta serie. A ver tú, hombre. Tom. ¿Y tú, mujer, qué haces? A ver... ¿Cómo es horas de buñuelo? Hmm... 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 Ah, sí. Estamos en invierno. Definitivamente. Eh... Y tenemos acá... Una coneja. No. Eh... Nada de comer a... Los pollos. Hmm... Preguntas... Cuantas celdas. Discutir con... Paco. Etc. Etc. Porque suele ser una mujer... Como tú. Acabas de coger a Bob. Perfecto. Eh... ¿Dónde estás? ¿Dónde tiene tu mano? Hmm... ¿Vas a poner a Bob en el parque? ¿Te gusta...? ¿No te gustan las complicaciones, verdad? Quizás tú... Pues te vas a ir mal en la serie. Porque en la serie te vas a complicar mucho con los resorts. ¿En serio? ¿Verdad profesor? Te vas a complicar mucho. ¿Verdad? 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 Aprende a caminar. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes de que te vayas por ahí. Aprende a caminar. 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 Pues supongo que esto va a ser todo por el episodio de hoy. Os agradezco por haberlo visto. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.